Y en este vídeo veremos el mejor método de registrar cofres en Guarida de Tor en una partida, vamos allá. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código EVAX así como lo están viendo y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal así que gracias a todos por el apoyo. Y primero gente que sepan que realmente estos cofres es aquí, aquí o aquí en cualquiera de las tres ubicaciones nuevas que agregaron en Fortnite, ¿ok? Yo pensaba primero que podía ser solamente en las bóvedas o así, pero no, realmente en cualquier parte de esta estructura podemos registrar cofres y nos contaría sin problemas, ¿ok? Así que bueno, uff, estuve a punto de morir aquí por estar hablando. Entonces chicos, si ustedes caigan, mira por ejemplo aquí tengo otro cofre muy cerca. Realmente en estos lugares hay bastantes cofres y me preguntan recomendación, les diría que simplemente vean por dónde va el autobús y vayan a la que queda más lejos desde el autobús de batalla, ¿ok? Porque así pues va a haber menos personas, porque si no se van a enfrentar como a 40.000 personas, porque esta ubicación obviamente está siendo bastante popular, porque todo el mundo quiere hacer las misiones y tal, entonces así se evitan muchos jugadores. De todas formas, cualquiera de las ubicaciones nos sirve, también pueden activarlo de visualizar efectos de sonido para encontrar los cofres mucho más rápido. Fíjense que hay cofres por todos lados, gente. De visualizar efectos de sonido, por si no lo saben, se activa aquí en ajustes, en la bocinita y por aquí donde dice visualizar efectos de sonido le ponen que sí. De esta forma se va a marcar como en mi caso, que mira, por ejemplo, aquí arriba hay un cofre, ¿ok? Y muy fácil lo podremos conseguir. Y bueno, gente, eso es todo. Recuerden suscribirse, activar la camarita, JollyBBX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.